Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Itch, amigos Estamos en directo en este momento Bueno, pero esto ya no, vale, así que esto es un vídeo Pero bueno, cuando estoy grabando esto, o cuando estaba grabando esto Estábamos en un directo allá por año No sé, noventa y pico, creo que era Un suscriptor llamado Axel me acaba de dejar Su cuenta, que tiene bastantes cosillas, como por ejemplo Tiene por aquí, 48 Paquetes alfa, que bueno, está bastante bien Y también tiene, mirad esto, both paquetes Bravo Pack, o me han dicho Bravo Packs, 40, esto va a tocar Buena manteca, de hecho Voy a ver primero cuantos tiene Tiene 23 de la colección, vale Tiene 23 de 150 Okidoki, vale, vamos a abrir primero estos de aquí Y vamos a ver que tal, vale, él no me ha dicho Nada, en este caso Axel No me ha dicho que es lo que quiere Que le toque, pero bueno De momento, aquí tienes un Black Eyes ¡Oh! ¡Que de verdad! ¡Eh! Pues digo una cosa, era el nivel 170 Es un nivel más o menos Vamos a decirlo, promedio Bajo, medio, ¿vale? Vamos a ponerlo medio, medio, bajo ¿Vale? Y tener ya un Elite Está bastante bien De hecho, como dato Para que os lo sepáis La gente actualmente se queja De que, Carmelo, soy nivel 50 Y no tengo ningún Black Eyes Gente, ¿sabéis que antiguamente no había Alpha Pack? Y que por tanto no te podían tocar Los Black Eyes en ningún lado ¿Sabéis que mucha gente no Tuvo su primer Black Eyes Hasta que, pues no sé Hasta que le tocó Yo qué sé Una Mouja al culo Porque últimamente no podían tocar De ninguna manera, la verdad Porque hasta que no vinieron Los Alpha Packs Que eso la gente no lo sabe Pero los Alpha Packs Vinieron Muy, 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 muy A lo largo del juego ¿Vale? Que la gente se piense Que esto es de siempre No, 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 no Antiguamente Para que os lo sepáis La gente lo que hacía Era comprarse las skins ¿Vale? Al igual que ahora Pero no, antiguamente La gente se las compraba Porque no había otra forma De conseguirlas Además de eso ¿Vale? Como dato Como dato curioso Tenéis que pagar Hasta los accesorios De las armas ¿Vale? Pero, o sea Los que sean veteranos Pero veteranos de verdad Que lo comenten en los comentarios Obviamente No lo voy a comentar Tenéis que comprarte La mira Y ya no solo la mira Tú no, no es que tuvieras Que comprarte Un segundillo Madre mía Qué feo Qué horroroso No es que solo tuvieras Que comprarte Una mira para jugar No, no Es que no podías comprarte Todas O sea Te comprabas una Y si te llegaba para otra Vale Pero si no Te jodías Y te contabas con esa Uh, esta está guapa Uh, duplicado Qué pena A ver, al menos son 6.000 Pero no No está pagado No está pagado Por cierto, gente Comentar Tenéis un sorteo abajo En Instagram Vale, perdón Tenéis un sorteo abajo En la descripción ¿Vale? En este caso en Instagram De un objeto en físico Un martillo Martillo de colección De Sledge ¿Vale? Así que lo tenéis ahí Bastante sencillo de participar Y es allí Y veis los requisitos ¿Vale? Y lo dicho O sea que si tú te gastabas Tu fama Y en una mira Y no te gustaba esa mira Pues tenías que comértela Con patatas Y tenías que ahorrar Para comprarte otra Y lo mismo pasaba Con las espuñaduras Era una locura Una locura También es cierto Que antiguamente había Tres miras Mal contadas O sea, no había mucho más A ver, tres Igual eran cinco Pero era una mierda La verdad Pero bueno Tengo que decir que sí Que el juego ha mejorado Desde entonces Que eso lo han puesto Totalmente gratis Tal y cual ¡UJU! Se viene el segundo Black Ice Bueno No pasa nada Vale, encima he repetido Vale, he empezado Con unos 8000 de fama Vamos a ponerlo así ¡OJO! ¡Otro! ¿Para qué? Esto es legendario Pues vaya estafa Te lo digo Vaya estafa Que te han pegado Compañado Madre mía Madre mía Madre mía Dice por aquí el chat Dice Sí, pero igual Igualmente en esos tiempos Tampoco había mucho En qué gastar la fama A ver, había skins En las que gastarlo O sea, en aquel momento Tenías tanto Para gastarlo en skins Que en aquel momento tenías Obviamente no tienes tanta colección Como tienes ahora de skins ¿Vale? No había tantos bundles y tal Pero tenías Eso, skins para comprar Pero también tenías Tema de personajes Tema de Para las armas Tenías que comprar Un accesorio para cada arma Obviamente Tenías que gastarte Creo que eran 200 ¿No? 200 de fama Por ejemplo Una mira O 300 Luego para la puñadura Otros 300 O 200 Luego para silenciador Si querías O un cañón También otros tantos Fue una locura ¿Verdad? Fue una locura Tío Y otra Mira, mucha gente Lo sabe Que otra cosa De veteranos De hecho Lo de veteranos Es por Sí, justamente En el año 2 Tío En el año 2 Tuvimos la Operation Health Operation Health Fue la peor Temporada del juego O sea Con creces O sea De momento Ninguna que la haya superado ¿Por qué? ¿Por qué fue la peor Temporada La de Operation Health? Porque fue La única temporada Donde no tuvimos Actualización O sea Imaginaros Una temporada nueva Donde no haya Nada nuevo O sea Parece raro ¿Verdad? Pues la tuvimos Tío De hecho En aquel momento Íbamos a haber tenido La temporada De las polacas ¿Vale? O de las Grown Eran las Grown ¿Vale? Las polacas Tanto de ELA Pero Como el juego Estaba tan mal Y el juego Estaba muy mal A Un ejemplo Bastante sencillo Cuando jugaba Una de cada dos partidas Era con hackers Todo el rato Era una locura De hecho Muchísima gente Con la que yo jugaba En aquel momento Que eran colegas Y tal Con la que yo jugaba Dejo de jugar Porque se cansó De jugar siempre Contra chetos Y era chetos Que no disimulaban Todo el rato Haciendo lo mismo Y fue una locura Esto es una mierda La verdad No me voy a cañarte Y por eso Pero eso Fue literalmente Una locura Porque pasamos Literalmente Seis meses Sin contenido O sea Imaginaros Estar seis meses Jugando un juego En el que no hay contenido Tío Parecíamos Joder Como los niños en la guerra Tocando así Y todos locos ¿Sabes? Tocando así Los vasitos ahí Pero Literalmente Una locura No tenemos nada No tenemos nada que hacer Era jugar 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 Y ya está Jugar contra hackers Que es lo peor También te digo Que después de eso Vino algo guay Vino algo potente Empezó toda a mejorar Pero es normal Nos pegamos seis meses Sin contenido Por eso Las únicas dos temporadas Donde hemos tenido Tres personajes por temporada En lugar de dos O actualmente Como tenemos uno Que también te digo Que ahí vamos a menos Fue justamente en las posteriores Porque al no tener Las operaciones de las polacas O la operación de las polacas Que eran de Sofía y de Ela Pues nos tuvieron que meter En otra temporada ¿En cuál? Pues tuvieron que meter A Sofía Y a Ela En temporadas Con otros operadores Por ejemplo En las de ¿Cómo se llama? En lo de los chinos ¿Cómo se llama lo de los chinos? ¿Tien? Mierda Tengo tapado Tío En White Noise Creo que vino una Y justamente en la anterior También vino otra O sea Vino Creo que fue primero Ela Y luego Sofía Una locura Eso sí ¿Os acordáis ¿Os acordáis de que De normal Antiguamente metían Con cada Bueno normalmente Que eso estaba muy guapo Antiguamente Para la gente que lo sepa Te metían Un mapa nuevo Que era en el país De las operadores O de las operadoras ¿Vale? En este caso Si salían por ejemplo Yo que sé Los españoles En Velvet Cell Pues el mapa era español El mapa era el directoral Ubicado en España Si los operadores eran Por ejemplo Los chinos Que eran Lesion y Jin Pues el mapa era en China ¿Vale? ¿Qué ocurrió con el mapa De las polacas? Desapareció ¿Vale? Se rumorea O se vio por ahí Que el mapa que íbamos a tener Con las polacas Era de una taberna ¿Vale? Era así como una taberna Una especie de bar Una viña Algo así de ese estilo ¿Vale? Algo chulo Pero es algo que Hoy en día Ya no se hace ¿Vale? De hecho hoy en día Tenemos un operador por temporada Y suerte Si hay un mapa nuevo Suerte ¿Vale? Porque el último que tuvimos Fue el de ¿Cuál coño fue? El de Bueno, el del Estadio Bravo Pero aparte de ese El de De las paraderas de Esmeralda Que vaya puta castaña Y realmente Son mapas que no tienen nada que ver Con los operadores Que vienen con ellos ¿Sabes? Porque de hecho El operador que vino con él Fue Osa Azami No me acuerdo ¿Quién coño fue El que vino con ella? Y el mapa es de Reino Unido O sea, no tiene ningún puto sentido ¿Sabes? No tiene ningún sentido Pero bueno Son cositas Hay cosas que hicieron bien Otras fue una cagada Personalmente Ahora veo No me está gustando Cómo lo están haciendo Porque está guay ¿Verdad gente? Que sacaran mapas De los operadores ¿Vale? No, que es como Por ejemplo En la operación de Amaru y Goyo ¿Qué sacaron? El record de De canal Creo que fue Digo ¿Qué tendrá que ver? Un Dos mexicanos En Alemania Voy a ver tú ¿Sabes? En la mezcla aquí Pero sí Así fue Y pronto ¿Por qué hemos empezado a hablar de esto? No lo sé ¡Qué locura! Tú te sacas aquí un tema Y no sé ni por qué Tú La madre que me parió Santa Madonna Pecadora Madre mía Mira Dice Él en modo láser Él antiguamente era una locura O sea Ahora Bueno Pero es que antiguamente tenía 50 balas Bueno Tenía 50 Tenía 60 No recuerdo Pero era un láser Una locura Tiene carnadas de fragmentación Bueno Era el mejor romer sin duda Una locura Aquí tenemos a su hermana A la Zofia Y por cierto gente Me está viendo esta mañana Mientras editaba y tal He estado viendo un vídeo de Pablo De justamente de Rainbow Six Siege 2 Está viendo el vídeo Y la mente tiene razón En lo que ya ha comentado en ese vídeo Que es lo que Bueno Que todos pensamos O sea Mucha gente pide que se haga un Rainbow Six Siege 2 Pero luego pensamos en Vale Queremos un juego nuevo Un Rainbow Six Siege 2 Pero Que nuevo tendría ese juego O sea En plan Que contenido nuevo tendría ese juego Porque en total Si vamos a tener Otro juego Que eso va a implicar Perder cosas aquí Porque vamos a perder Que es aquí O que es no se cuanto Que van a tener De mecánicas nuevas En el otro Vale, mire Lo está tocando Axel, tío Está tocando Dos vergotas Igualmente Este es el pocho Luego vienen los Bravo Packs Ahí viene otro guapo ¿Sabes? Aquí viene otro Black Ice Vale, mierda La país en esta de los cojones Buf Buf Ay, Dios Santo Hermosa Ivanita No sé qué está comentando Tío Leí un comentario en el chat Y se me ha olvidado No me acuerdo Donde iba La verdad Ahora me acuerdo Donde iba Ha tocado Tremenda vergota Y se me ha ido Vale, vamos a acabar Con este último De los Alpha Packs Y luego más los otros Vale, abrimos el último Por esto, Axel Estamos atacando Dos miedras, eh Vale, ahora sí que sí Vamos atrás Vamos a ver los Bravo Packs No te he atacado mucho No te digo, eran pocos Eran 48 De 48 La media puede ser Pues eso Uno, dos Sí, uno o dos Con mucho También te digo una cosa Antiguamente Para vosotros lo sepáis Claro, que me estoy esperando Comparar Hoy en día te plato Con un legendario Cada poco realmente Por el tema de que Si tienes el Battle Pass Hay muchos legendarios En el Battle Pass y tal ¿Qué ocurre? Que antiguamente era Un legendario Cada 50, creo que era Cada 50 paquetes Y aquí te toca un legendario Como si fuera un Ea ¿Sabes? Ojo, aquí se viene La vergota La vergota Vergotena Ojo, un verde Verde que te quiero verde Wow, tremenda skin Esto me parece una vergüenza Tremendo O sea, que te metan skins Y volveré a repetirlo Una y otra vez Que te metan skins Que son skins Básicas Del juego Pero en otros En otros armas Me parece una puta mierda Que por ejemplo En este arma Tú no la puedes comprar Pero es que ¿Qué coño va a comprar Esto? ¿Es una mierda? ¿Para qué vas a querer comprar eso? ¿Vergotas? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda tío? ¿Qué mierda? Esto fue una de las primeras skins Que yo me compré en mi cuenta Tío Qué locura Por cierto Poco se habla de que en diciembre Abriré mi cuenta principal Actualmente estamos en 150 y algo De alfa packs Y bravo packs Creo que hay unos 20 Unos 30 o 40 Creo que tengo 40 No lo sé La verdad Entre esto y el battle pass siguiente Va a ser persona De ojo Se viene aquí Me he hecho para atrás Tremenda puta mierda Bueno al menos para mí No me gusta nada No me gusta nada La verdad Cleaning service Una cacota Venga Si toca Si toca Morado Me he hecho así para atrás Y digo si es algo bueno o malo Tío ¿Cómo te puedo tocar esto En un la calle? O sea En unos bravo packs En serio ¿Qué es esto? Puta mierda ¡Jo! Abre, abre Una mierda ¡Oh! Pues está guapo Let's go Pues se me veis una mierda Eh pues está tremendo Tú Pues mira ya tienes el black Que hay para la super shorty Tremendo Impresionante Me gusta Fíjate Oye Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me he muerto con delay Me ha gustado Tío la super shorty Está bien Vaya Vale a ver Todavía tenemos bastantes Yo creo que de todos estos A ver mínimo Me he jugado que me van a tocar Mínimo tres black eyes más Mínimo tres más ¿Vale? Tres más Porque de hecho Estamos en una colección En la que no tocan repetidos Bueno Dentro No tocan repetidos Pero Van a tocar más black eyes ¿Sabes? Tío en serio Te ha tocado esto En un bravo pack En serio Pero si de hecho Esto si que lo puedes comprar Estas son las skins que yo tenía Es que como yo era meinas Me compraba estas Porque lo que hacía yo al principio Era ponerle al operador En el arma Esta es la bandera de su país Al igual que aquí tenía la de Estados Unidos En... ¿Qué era? En los brasileños tenía el Brasil Tanto en Cabrera como en la de Capitán tenía el Brasil En los brasileños tenía la de Japón Es decir En Eko y Nibana tenía la de Japón Estaba bien La de Gladiou Estaba bien Pero como es algo que ya me has visto Veo todos los géneros que tocan ahora Pues te toca las dos Tú para las principales Para las secundarias Bueno 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 ¿Te gusta mucho? Bueno mira Pues si te gusta mucho Entonces la super short y tal Está bien Lo he dicho Ha tocado uno Bueno ha tocado dos Van a tocar otros dos más ¿Vale? Tienen que tocar mínimo cuatro Cuatro black eyes Llevamos dos aquí Bueno tiene en total cinco Va a tocar Han tocado tres Mínimo otros dos más ¿Vale? Otros dos black eyes más Aquí viene el siguiente Tío Estas no Estas literalmente Les regalaban con los chocacrispies Tío Eh Eh Dice Algunas skins legendarias Parecen azules Sí En plan Parecen básicas Aquí otra más legendaria Uh Esta está muy guapa Esta está guapa tío Esta está muy guapa Personalmente Está muy guapa No puedo dar la vuelta tío Se me ha quedado pillado A ver No me dejas Qué guapa Esta está guapa ¿Ve? Esta yo la veo Digo Vale Pues sí que puede ser legendario Porque encima Mira como te cambia un poquito todo Está guapo tío Está bien chulo De verdad Está guapa De hecho no sé si la tengo Si la tengo yo la principal Perfecto Si no la tengo me gustaría que me tocara Aunque sea para no tocarla Pero me gustaría tenerla De win bastion Esto me importa Esto También tengo una cosa Claro es que tienes una cuenta Bastante Como hemos dicho A nivel Nivel Medio Bajo ¿Vale? Pero mi consejo Para cuando queráis hacer esto De abrir los alfapas Los braopax Compraros todo tío Todo la tienda tío ¿Sabes? Por ejemplo Lo de win bastion Eh Ah es que no tienes todos los operadores Claro ¿Cómo no tienes todos los operadores? ¿Con nivel 170? Pregunta eh No lo sé Vale vamos a ir a Caid Nomad Vale nomad también tiene la misma skin Un segundo Ahora seguimos ¿Vale? Era aquí Vale Uniforme Mira te compras Ah bueno claro Ya no puedes comprarlo Es que claro Lo suyo es que te lo compras Es el momento tío Para que así te lo quita de ahí Claro aquí ya no puedes comprarlo Porque se hace win bastion Y aquí no puedes No puedes comprarlo ya No No puedes comprarlo Ah como que Ah si No no puedes No puedes Te sale la de la misma Para lo suyo es que te compres todo Antes de que Pase al siguiente Porque así en esto Se te quita de aquí ¿Sabes? O sea así en los Bravo packs Se te quita de la colección ¿Sabes? Pero bueno Está que ha llegado el truco Truco Y así no te Como no te pueden tocar repetir En esta colección Pues un truquito Es que te compres todo eso Antes de abrirlos ¿Sabes? Mi truquito Vaya Igual que esto Más de lo mismo Quimera Es que está tocando todo O sea son skins De 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 morralla De Morralla Vaya Aquí viene otro Faltan dos Bueno Bueno Si te gusta así El sabueso legionario ¿Vale? Con esta cabeza No puedo moverla ¿Vale? No está mal He hecho ok He hecho ok Vale Me faltarían dos De cinco Más de lo mismo Tío Son A ver Esta por ejemplo Es que esta se pueden comprar igualmente Dicen Me robaron varios operadores Yo en este caso Axel ¿Vale? El dueño de la cuenta Yo subía hasta nivel 50 Cuando estaban los fines de semana Gratuitos Y me compré para esos agentes Cuando me compré el juego No tenía ninguno Pero lo metiste en la misma cuenta O sea Metiste O sea cuando compraste la cuenta Metiste en la cuenta En el mismo correo Porque puede ser eso ¿Vale? Es raro que te roben la gente La verdad Muy raro ¿Sabes? Porque yo por ejemplo Yo me puedo Yo puedo jugar Con una cuenta gratuita Hola ¿No ha tocado algo? ¿No ha tocado algo? ¿Saca ya? No ha tocado nada Toma este montón De nada ¡Tarán! ¡Captura! ¡Capturado! Vale De hecho voy a hacer una cosita Ya que estoy por aquí Voy a quitar mi cámara Ahí está Ahí está Así me quedo con el fondo de pantalla Tío Pues muy guay ¿No? La verdad Está topendo tío Que pedazo de Te ha tocado algo muy guapo tío Lo has disfrutado eh A ver si Yo creo que se desbloqueo No sé Que se desbloqueo algo Pero no tiene pinta Madre mía Se ha bugeado Vale Pues salgo y entro amigos Cosas de directo La vida es una Y hay que vivirla En fin Vamos a ver si no me traerá demasiado En empezar Que raro ¿Verdad? Que se haya bugeado Y además No es que se haya bugeado Porque si se te bugea Se te crasea Se te para el juego Pero yo podía hacer todo ¿Sabes? Un poco sin sentido Pero bueno En principio no deberíamos tardar mucho Lo he dicho Si yo me compro una cuenta Me has dicho Juego una cuenta Del Free Weekend Y luego yo me compro una cuenta Y si esa cuenta la meto En el mismo email Que la del Free Weekend Tengo todo Porque de hecho lo hice Vale Yo hice eso De hecho Eso lo hice con Y me puse a jugar Con una cuenta Eso Con una cuenta La subí a nivel 50 En ese 2-3 días Creo que fue No Es que no era nivel 50 Era nivel 20 Porque antiguamente Era nivel 20 El tema de las Ranked ¿Vale? Me puse a jugar Ranked Fui bastante bien Con esa cuenta Y así es como nació El jugar solo Cool Las Ranked Es decir Jugar el Ranked solo Y fue con la primera cuenta Que yo llegué a Diamante Jugando solo Que llegué Cuando antiguamente Cuando antiguamente Daban Es que antiguamente Era mucho más complicado Llegar a Diamante que ahora 100% Ahora el mínimo De puntos que te van a dar Por partida Son 40 Mínimo Antiguamente Te podían dar hasta 2 puntos Por partida Y quitarte Pues más de lo mismo Estabas ya más que Estancado En su momento Era complicado Era muy complicado El tema de Era más complicado Llegar a Diamante Antiguamente Hoy en día Bueno Ahora necesitas Más paciencia que otra cosa Porque a nivel de nivel Madre mía Madre señor Literal Que locura He visto llegar a Diamante A gente que digo Como vas esta persona Diamante Y la ves jugando No es nivel de Diamante Pero luego la ves que tiene 300 partidas echadas O 400 partidas En el juego Y bueno No es más que lleves a Diamante Al final Así que con tener paciencia Al final llegas Tal cual Así es sencillo Porque como te van dando 40 puntos De mínimo Yo mira Claro que Para mi fue una locura Cuando llega a Diamante En solo Q Llegué a Platino 1 Empezando de 0 Llegué a Platino 1 Y me daban 150 puntos Tal vez te digo Fueron 70 y algo Partidas Creo que fueron Porque ahora Tened en cuenta Que con una cuenta nueva Si rankeas Con todo el mundo Y de hecho Rankeas con todo el mundo Como te salgan mal Te vas a plata O te vas a oro Para subir ese oro A Platino Una puta locura La selva que es Platino O sea que es Oro y Platino Una locura De hecho Creo que fue Messi J Que es la persona Más tryhard De este juego Yo creo El que dijo Me ha apreciado Un infierno Llegar a Diamante En solo Q En esta temporada Ah mira Te ha tocado esta mierda Bueno pues vale Dice Me ha apreciado Un infierno Justamente Por el El tener que pasar De oro a Platino Porque es una locura Es una selva Hay de todo Gente que sabe jugar Gente que no tiene ni idea De a que está jugando La verdad En fin Una locura Vamos a proseguir Gente Me faltan creo que Dos Alpha Packs Perdón Dos Black Eyes Para esos mínimos Que yo quería Vale Mínimo Tiene que tocar Cinco Han tocado tres Uno de la otra Doce y ahora Ojo Legendario Legendary Oh no veo Que es esto Oh mira Para limpiar Por qué grande Fregona Cabeza de freona Bueno 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 Que vamos a decir Que vamos a decir Tremenda mierda Tío Es cosa mía Últimamente Solo tocan Castañas En los Alpha Packs Antiguamente Tocaban mejores cosas Yo creo que han bajado El ratio De tema de De probabilidades Porque antiguamente Habría cuentas Y demás Que hacían tocarle Cosas buenas O he perdido la magia He perdido el toque O han bajado probabilidades Para que toquen cosas chulas Porque no es ni normal Las mierdas que están tocando Es una mierda Por favor Venga Un Black Eyes Un azul Vaya castaña Bu Bu Y esto un Black Eyes O sea Un Bravo Packs Gente Que cojones Un Bravo Packs Es caro Si se pudiera comprar Con créditos R6 Joder Sería caro Y con fama Más de lo mismo Actualmente Cada Alpha Packs Creo que son Cinco mil de fama O cuatro mil quinientos Si tienes El El 10% de descuento Pero Cinco mil de fama Por un Alpha Packs Hostia Cinco mil de fama De verdad Tengo que Buscarla Buena Atuendo submarino Bueno Bueno He dicho que hay He dicho que hay Bueno No pasa nada Bueno No sé No me gusta mucho Ser azulado Dice No solo es que hay Castañas de skin Ya pero no sé Es claro que las probabilidades Sean tan Tan bajas No sé Mira Win Bastion Te lo he dicho Si tuvieras comprado Es que es un consejo Comprar todas las skins De la tienda De eso O sea Todas las skins De todas las temporadas Si podéis Claro Suelen ser caras Ojo Black Casey Camino Tío Voy a dejar de decirlo Esta está guapa Esta está muy chulo De hecho Me gustaría que me tocara este a mi Es la única Sí que me gusta Porque no sé Mola El tema del carbono Es ahí Tal y cual El terminal Está guay Es el único de terminal Que me gusta Madre mía Axel Te queda creo que cuatro Si no Legendarios A punta pala Black Ice Muy pocos Vale Aquí viene No voy a decir nada Madre mía Mola terminal Que fueron skins hechas Yo que sé Va a meter Relleno Vale Quedan cuatro Pues estos cuatro Tienen que ser dos Black Ice Cosa que a dudas Si se tocan un lila No voy a decir nada Let's go Black Ice Para la G36 Muy guapa Muy guapa Mola bastante No tenía que decir nada Soy un gafe Soy un señor gafe La verdad Guapa Está guapa Lo que no sé Que arma utiliza Actualmente Si la G36 O la R4C Para As Pero bueno Vamos a ver el siguiente Venga Quedan tres Uno más Uno más Uno más Quedan tres Estos Me faltaría Un Black Ice más Vale Pues nada Vamos a ir al último Como tú Uff Que desastre Vale Quedo Voy a ver una cosita Quiero ver Si tienen los Black Ice De los escudos No los tienes Tío Joder Pues tienes muy mala suerte Porque estos tocan Como si fueran churros Uff Uff Venga va A ver si tocan Un escudo De Black Ice Venga va Último Venga va Una mierda Que te ha tocado Madre mía Madre mía Vaya mojón Que te ha tocado Pues nada amigo Axel Lo siento mucho Te han tocado cosas chulas Pero bueno De hecho te voy a equipar Ya que me has dicho Que te ha gustado mucho Bueno te ha gustado Que utiliza escenas La G36 Así que estupendo Ahí está Pues te la voy a cambiar Así con tu permiso Ahí está A ver como te queda Y además te voy a hacer aquí Hasta un diseñito Guapo Yo creo que va a ser eso Uff Incluso esta A ver a ver como queda este Yo creo que este es God Así el tema del cañón Sí 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 Te recomiendo con este arma Que tiene cero retroceso Que lo pongas en puñadura ¿Vale? Y esto Reductor vertical Sí Y así ya Tienes un pepino de arma Esto digo Tienes un pepino de arma Amigos Nos despedimos por aquí ¿Vale? Un placer Ha sido un opening De unos 25 minutillos Si queréis que os abra Vuestras cuentas De Alpha Pack O Bravo Pack Tenéis abajo en la descripción Un correo ¿Vale? Justamente para eso Se llama Bueno lo veis No recuerdo ahora mismo ¿Vale? Pero bueno Tenéis justamente ahí Me enviáis Me preguntáis Oye Caramelo ¿Te gustaría abrir mi cuenta? Y digo Sí No O pues vale O no sé qué Puedo abrir tanto de Play Como de PC De Xbox no puedo Porque no tengo Xbox actualmente ¿Vale? Un placer Nuevo Siguiente Vídeo que pase mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Pero lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo